Las funcionarias Katia Jenske Acevedo y Ruth Tapia Roa fueron destituidas de sus puestos en la Corte Suprema de Justicia a inicios de octubre, confirmaron fuentes del Poder Judicial a Confidencial. Jenske, quien es hija del ex-vicecanciller Valdrag Jenske, fue cesada como directora de Relaciones Internacionales. Y Tapia, quien además fue embajadora en Francia, fue destituida como directora de protocolo. Las fuentes señalaron que se desconoce la causa de los despidos abruptos, pero se sabe que las órdenes de despido llegaron directamente de El Carmen, donde funciona la presidencia y la secretaría del Frente Sandinista que dirige Néstor Moncada Lau. Por tercer año consecutivo, la Unión Europea extendió las sanciones impuestas contra altos funcionarios y personalidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión fue confirmada este martes y llega tras la expulsión orteguista de la jefa de la Delegación Europea en Nicaragua, Bettina Mushaid, y la ruptura de relaciones diplomáticas con Holanda. La Unión Europea impuso el régimen de sanciones en octubre de 2019 contra personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua. Desde que se creó este marco legal, el bloque europeo ha sancionado a 21 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Murillo y sus hijos Juan Carlos, Camila y Laureano Ortega Murillo. El régimen Ortega Murillo sigue negando la existencia de seis víctimas fatales provocadas por las inundaciones del ciclón Julia el domingo pasado, cuando impactó con fuerza de huracán categoría 1 y luego pasó a tormenta tropical. El gobierno estimó en 360 millones y 200 millones de dólares los daños causados por Julia, incluyendo 1.122 kilómetros de caminos destruidos, 98 unidades de salud con afectaciones, 184 edificios educativos dañados, 15.000 viviendas afectadas de las cuales casi 700 resultaron totalmente destruidas y más de 8.000 con daños en sus techos. Según el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, SINAPRED, más de 20.000 personas fueron evacuadas. Las autoridades nicaragüenses afirmaron que ya realizan gestiones de financiación con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica y de Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas para enfrentar las pérdidas. Nicaragua fue el único país de América que votó en contra de la resolución que condena la anexión ilegal de cuatro regiones de Ucrania bajo ocupación de las tropas rusas. El texto recibió 143 votos a favor, 35 abstenciones y únicamente cinco votos en contra de Nicaragua, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Siria, lo que ilustró el contundente rechazo internacional a las acciones del Kremlin. El voto de Nicaragua es consecuente con la política de sumisión de Daniel Ortega y su régimen ante el gigante ruso. Tras la invasión a Ucrania, el caudillo sandinista fue uno de los primeros dirigentes del mundo en respaldar y justificar a su aliado político Vladimir Putin, presidente de Rusia. La Alianza Progresista otorgó a la presa política Suyen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, el Premio de los Derechos Humanos, por sus méritos como defensora de los derechos humanos y luchadora política por la democracia. Barahona se encuentra aislada y bajo confinamiento solitario en la cárcel de El Chipote, desde que fue secuestrada por la policía el 13 de junio de 2021. La justicia orteguista la declaró culpable de supuestamente cometer menoscabo a la integridad nacional y la condenó a ocho años de cárcel. La Alianza Progresista está conformada por más de 140 partidos y organizaciones políticas y sociales progresistas, democráticas y socialdemócratas del mundo. UNAMOS, anteriormente Movimiento Renovador Sandinista, es miembro fundador de la organización. En nuestro sitio web confidencial.digital les recomendamos el trabajo, lo que revela la base de datos empotrada del Consejo Supremo Electoral sobre las elecciones de 2021 en Nicaragua, que ofrece detalles sobre los números que maneja el poder electoral y sus inconsistencias. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.